Hola buenos días, un día más con ustedes Kiko Chef. Bueno vamos a hacer rebollones con ajo y perejil para aperitivo. Bueno os lo voy mostrando estos rebollones esto lo venden en los supermercados también se pueden coger en el campo pero el más seguro comprarlo porque si no estamos seguros es mejor comprarlo porque lo venden y sin ningún problema en fruterías y en supermercados. Bueno pues esto ya lo hemos lavado o sea os voy a mostrar como lo he lavado solo es darle porque he visto que algunos ya vienen prácticamente limpios por esto traían un poquito de tierra entonces les damos una lavadita así y ya está. Hay quien dice que simplemente con una cepillada con un cepillito se limpia no hace falta lavarlo pero a mí me gusta lavarlo por si ha caído o algo entonces si lo hago estoy más me lo como más a gusto. Bueno vamos a ir partiendo los rebollones bueno primero os voy a explicar vamos a poner el perejil, ajo, sal y aceite y como podéis ver tengo una mata aquí de perejil que la tengo de remojo y eso aguanta bastante como os lo he explicado en otros vídeos y es hermosísima la mata de perejil vamos a coger perejil de aquí y lo vamos a ir picando en un vasito ahora luego lo picaremos primero vamos a ir cortando los rebollones bueno estos de aquí en españa lo llamamos rebollones es un tipo de seta que se llama así esto que está más sucio lo arrancamos yo lo corto así medianito porque muy grande no me gusta entonces eso también va al gusto y eso que está un poquito así más negrito lo quitamos también vamos enchufando ya el fuego antes de acá aquí nos falta poquito para ir adelantando ponemos aceite que cubra la superficie de abajo y ahora le vamos a poner un par de dientes de ajo para que ya el aceite vaya cogiendo sabor un poquito así un poco así un poco y se lo ponemos aquí para que el aceite ya vaya cogiendo sabor un rato lo retiramos bueno ya como ya ha cogido un poquito de sabor ya lo podemos ir poniendo y le ponemos un poquito de sabor y le ponemos un poquito de sal y le ponemos un poquito de sabor que la ponga así en esta tacita así yo lo mido mejor de la sal me gusta ponerlo ahí ya está al gusto la sal al gusto como siempre lo ponemos más bajito que se vaya haciendo mientras preparamos el perejil y el ajo el perejil lo vamos partiendo como habéis podido ver muchas veces como lo hago así en un vaso que es más práctico lo cortamos sin ningún problema ya lo tenemos ahora vamos preparando los bajitos vamos a retirar esto y vamos a ir preparando movemos un poquito lo tenemos en fuego lento y me gusta hacerlo un poquito en fuego lento para que se vaya echando los jugos esto luego es una comida que para aperitivo va muy bien mojando el pan ahí podemos mojar en el caldito que queda del aceite y el jugo que va soltando lo mojamos y está muy bueno con el bajito y el perejil vamos a ir preparando el perejil y 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 el perejil el ajo lo pelamos bien y lo dejamos aquí preparado para luego con esto de picar el ajo, el picador de ajo lo picamos en el último momento, solo vamos a poner 3 ajitos, es suficiente. Muy bien, vamos a seguir dándole vueltas y lo he puesto al 4 porque si no, si lo pones más alto se puede quemar y no suelta tanto los juguitos y así se hace más, más gustoso, vamos. Porque ya les digo, como les he dicho antes, van mojando y verán qué cosa más rica. Bueno, esto ya lo tenemos, lo hemos puesto a fuego lentito para que suelte el máximo de jugo posible. De todas maneras este es uno de los más conocidos, más habituales y está muy rico, muy rico, muy rico. Ya le hemos echado ahí el ajo, le vamos a echar el perejil, unas vueltecitas. Bueno, como a mí no me gusta que se haga mucho, para mi gusto ya está. Si les gusta que no sepa tanto ajo, le dan más. Luego dejan un rato más y el fuego suaviza el sabor a ajo. Lo vamos a emplatar ya. Estupendo, le vamos a poner una pequeñita hoja de perejil para decorar, aquí en el ladito y ya está. Y ya lo tenemos. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal ha salido. Muy rico, muy, muy bueno. Y en su punto de todo, de sal, de ajo y de perejil. Bueno, amigos, acordaros de suscribiros para que podamos seguir subiendo contenido y darle a like. Y si me queréis hacer algún comentario, me lo podéis hacer. Y hasta la próxima.